Al día siguiente y acompañados de la psicóloga experta en estos temas, Carmen Lucea, veremos qué tipo de personajes aparecen tratando de seducir a nuestra actriz, supuestamente menor de edad. Hay un tipo aquí, que aquí se ve su fotografía, Pato Patricio. ¿Quién edad tiene Pato Patricio? 36 años. Está invitando a nuestra actriz, que le ha confesado que tiene 13 a su oficina. ¿Me quieres venir a ayudarle, dice? ¿A trabajar o a hacerme compañía? Al igual que en los casos que mostramos la semana pasada, nuestra actriz, que tiene 19 años, les dirá a estos sujetos que tiene 13. Este es un técnico en informática, trabaja en una universidad y ha establecido un diálogo, un contacto bastante frecuente con Pamela. ¿Tienes linda sonrisa? Gracias. ¿Tienes un ojito claro? Sí, les tengo a verme. ¡Oh, qué bien! El tipo tiene aspecto como si tuviese menos años, pero tiene 36 años. Más que el aspecto, fíjate, está en la actitud. Es como tiene una esencia que es infantil. Y es meloso, es más como delicado. ¿Y yo te encontré? Ah, o sea, yo podría pasar a ser tu papá. Él primero, conscientemente, irracionalmente sabe que está con una niña de 13 años. La trata de seducir. Es claro el motivo a lo que quiere llegar. ¿No eres viejo verde vos? Eh, no. No, no, no sé. ¿Y cómo estás conversando conmigo? Entonces tengo a 13. ¿Cómo? ¿Cómo estás conversando conmigo? Entonces tengo a 13. Eh, muy buena pregunta. ¿Eres linda? Ah, gracias. ¿Te gusta la roca? Sí. Era una niña coquita entonces. Ah. Está más bonita por cámara que en la foto del... Igual parece más inofensivo que el profesor Beli Marche. Pareciera, pero porque tiene más culpa nomás. Porque se ve que es como un cabro chico, pero más culpógeno. Menos psicopático que el del lunes pasado. Pero igual es un degenerado. ¿No te gustaría salir a comer, de verdad? Eh, depende. Igual mis papás no me dejan salir así como a cualquier parte. Yo no te voy a acusar. Ah. Si decís la cimarra, ¿te pillan ya o no? Mmm. ¿Está pidiendo que haga la cimarra o juntarse con ella? No sé, no creo. Lo que pasa es que yo tengo un día libre que me van a dar en... La primera semana de septiembre. Y esa semana, mi polona va a andar en el extranjero. Van a... van a dar de comer un mes con la mamá. Ah. Lo que podríamos hacer es que si tú ese día salgas al colegio y no arrancamos. Con la información que nos entregó el propio sujeto, pudimos acreditar que se llama Patricio Cortés Mora. Y que trabaja como informático en una universidad ubicada en la calle Ejército, en Santiago. Para encarar a estos ciberdegenerados, Pamela nuevamente se va a introducir en este mundo de Internet. Pero ahora estos sujetos se van a llevar una tremenda sorpresa. Porque va a aparecer un adulto que los va a encarar. El adulto que encarará a estos individuos será el propio Emilio, quien les pedirá explicaciones a través de la cámara web. Este sujeto que se firma como Pato Patricio, en realidad se llama Patricio Cortés Mora. Sabemos, por lo que él nos ha contado y por lo que ha investigado el equipo, es que aparentemente se trata de un técnico en informática que trabaja en una universidad en Santiago. Y cada vez ha tomado mayor vuelo las propuestas que le hace a Pamela. Que para todos los efectos, como reiteramos, tiene 13 años. Me preguntó si estaba en mi casa y yo le dije que sí. Le pregunté a él que dónde estaba y me dijo que estaba en la oficina. Y le puse, ah, siempre te conectas en tu trabajo y me dijo sí. En donde paso más tiempo. Me pone, ah, pucha, quería verte con uniforme. Hola, ¿está ahí en la oficina? Sí, en la oficina. Lo que llama la atención además es que está haciendo esto en su lugar de trabajo. Que revela que una persona que se atreve a hacer cosas que están fuera de los márgenes, que además es un sujeto que no está midiendo las consecuencias de lo que va a pasar. ¿Qué edad me habíais dicho que tenía? 36. Ah, te veis más joven. Gracias. ¿Viste que eres linda? Eres linda y tienda. Gracias. ¿Y estáis solita ahora? Sí, sí, mis papás siempre llegan tarde. Apenas se contacta, siempre él pregunta si está sola. Por eso que te digo, tiene las actitudes infantiles de niños chicos que los van a pillar. Oye, ¿así que no te gusta usar un uniforme? No, es que igual es como un poco incómodo. ¿Y ahora qué estáis usando? No, estoy con un vestido como largo, pero como para andar en la casa igual. ¿Te mueves? Ya, es que igual me da vergüenza. Me tapo los ojos así. Ya, es que igual me rende la altura. Me tapo los ojos así. Lo te olvido así, te suscribete. Se toy me picó, chate. Y Jeff. ¡Suscríbete en el video.